Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte una mala noticia. Decirte que sería mejor para nosotros. No volvernos a ver. ¿Por qué es la ventilación? Viene por hora, por noche, semana, meses. ¿Mesos, años? Años. ¿Horas? Por horas, quince minutos. ¿Aló? Ya, síganos, ¿ah? Ya. Bueno, voy al tiro. El amor es lo más bonito que hay. Estar enamorada. Se deja todo de lado. No importa que haya frío o calor. Pero ahí estamos. Yo tenía de todo con mi marido, de todo. Me dejó por otra. Entonces, como tuve una depresión tan grande, yo quería verme linda, hermosa, así, para que me conquistara mi marido. Fui a una peluquería en Matucana, para que me hicieran teguido y base. El tipo me dijo, no, yo no les voy a hacer las dos cosas. Es que te puedes quemar el pelo. Y dije, pero no, si yo lo he hecho antes. Para que me lo hiciera. Me le quemó todo el pelo. O sea, no se me das cuenta que es pelada. Así que el tipo me compró una peluca. Me parecía la Rafaela Carras. Así, con las piernas ahí, la usan ahí. Y el barro se pone aquí. Son pocos los hombres que los escuchamos quejar. Pero hay algunos, no sé si le ponen color, para que la mujer se sienta bien, no sé. Pero se escuchan de lejos. Se creen tal sal. Nos vimos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así. Solo así. Con un beso y un adiós. Y es como que tú eres el mar. Es el ruido. Así. Exícita.